Hola a todos aquí Pableras comentando y os traigo un nuevo vídeo jugando en Happy Wheels y bueno, no solo vengo a jugar a Happy Wheels y a hacer el tonto, sino a explicaros un poco sobre mi canal, ¿vale? Y bueno, empezaremos haciendo el tonto. Me estaba preparado tramposo. Os cuento una cosa, que en mi pueblo me llaman el Road Swingero. ¿Le digo por qué? Pues no, no le digo. ¿Por qué es mentira? Mentira, amigo. Dios, qué amorfidad. A ver, volvamos a por la pierna. Misteriosamente desaparecía. ¡No! Me aplastaré entre terribles sufrimientos. ¡Dame mi brazo! ¡Dame mi brazo, amigo! ¡Chao! Dios, qué Road Swing más fácil. Esto no es para un Road Swingero, para mí, como yo. A ver, Pogo, Pogo me encanta. Nadie me supera. Ah, en esto es. Me he pasado uno parecido a este. No. Están muy fácil. ¡Hala, hala! ¡Pero qué falso, chaval! ¡Qué falso! Tú, es que es más falso. ¡Qué falso! ¡Por favor! ¡Por favor! Road Swingero Pogo. Vale. Ahora me llamo el Road Swingero Pogo. Pogo man. Pogo man. Pogo man. Pogo man. Pogo man. Y... bueno. Sobre el canal, ya como dije antes, hablaré más tarde. Cuando se esté acabando el vídeo. Y bueno. Abajo en la descripción os dejaré mi Twitter. Y antes de subir un vídeo, lo comentaré en Twitter. Ok, Mackey, amigos. Ok, Mackey, amigos. Y bueno. Creo que ya lo he dicho. Pero por si acaso, para los nuevos. Tengo 12 años y vivo en Madrid, ¿vale? Bueno. Y bueno. Pues nada. No hay nada más que decir. Bueno, empecé a jugar a los videojuegos a los 4 años. Y empecé con la Xbox más antigua. La verde oscura. Si... si sabréis. Y bueno. Jugaba, pues claro. No jugaba al Call of Duty, claramente. Me encantaba jugar a Bob Esponja. Era mi preferido. Pogo God. Os digo un apodo que me ha puesto un amigo. Por una razón, no sé cuál. Según él, me llamo Garex. Garex. No sé ni lo que significa, pero... Sabe poner buenos motes. Muy buenos. Entonces, mis amigos de vez en cuando me llaman Garex. Otros me llaman por mi apellido. Y bueno. Pues eso. Por mi apellido. Otros por mi nombre. Otros por mi nombre del canal de Youtube. Palderas. Y otros. Pues no me llaman. Simplemente. Y bueno. A este. Este ya lo he hecho. Es que es más fácil. Yo soy uno. Me encanta Garex. ¿Sabéis? Llego sin vídeo día a día. Oh. Oh. Qué calidad. Anda, anda. Qué falso, chaval. Qué falso. Bueno. Eh. Mi juego favorito. En general. En general. De todo es. Call of Duty. Me encanta. Especialmente. El Black of Dios. Porque. Me encanta. Los zombies del Black of Dios. Están genial. Mal hechos. Tanto los mapas. Como los zombies. Oh. Qué salida. Bueno. Pues eso. Para hacer la campaña. El Assassin's Creed. Está. Perfecto. Vale. Si no lo tenéis. Probadlo en casa de amigos. De compañeros. De lo que sea. Pero lo tenéis que probar. Es muy bueno. No tengo brazos. Pero como que no tengo brazos. Pero que es esto. O sea. No sé. Como que. No sabes. No. 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 No me parece bien. Y bueno. También soy fan del Rubius. Me encanta el Rubius. Con sus. Si es. Si sabéis quién es. Con sus famosas. Flechipollas. Y bueno. Me hace mucha gracia. A ver. Vamos a jugar este. Este es el más jugado de Happy Wheels. Wow. 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 Please go fast. Pues vale. ¿Quieres que hable rápido? Pues voy rápido. Hola. Pero qué falso chavales. No sé si lo habéis visto. Pero es más falso. Es su familia. En el carajo. ¿Sabéis quién es ese? ¿No? ¿No sabéis quién es Camilla? Y tú. Con el chocolate. Mi amigo de toda la vida. Tío. Es del pueblo. De toda la vida. Ala, ala, ala. Qué suena así. Qué amorfidad. Qué suena así. A ver. ¿Cuál hago? Venga. Rock swing. Un rock swing para el rock swingero nunca viene bien. O sea, nunca viene mal, perdona. Ay, ay, ay. Qué tonto. Ala, ala. Qué guapo. Qué guapo estos colores, eh. Mi calor favorito. Adivinad cuál es. Adivinad. Adivinad, amigos. Pues no. Como que no lo vais a adivinar. No lo vais a adivinar. Porque es el amarillo fosforescente rosado. A vosotros os gusta ese color porque es mi favorito. Es que es tan... No sé. Es broma. Mi color favorito es el rosado, eh. Os creáis que soy maricón. No. No soy maricón. Oh, qué calidad. Oh. 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 Qué calidad. Me ha agarrado del codo. Esto no se ve todos los días, eh. No se ve todos los días. Pero qué falso, amigos. ¿Verdad, amigos? No soy mis amigos. ¿Quieres ser mi mejor amigo, tío? No. Vale a Dios. Y tú, tampoco vale a Dios. Esta sí que sí, eh. Flipad. El truco llamado... Es broma, tíos. Es broma, tíos. Esa no era la definitiva, hombre. Es que... Hay que saber cuál es la definitiva. Esta es la definitiva. Para morir. Pero esta es la definitiva para morir otra vez. Y esta es la definitiva para... Para... Morir otra vez. Esta es la definitiva para... Para... Morir otra vez. Pero la definitiva... Sí. Esta sí. Esta sí. No. Bueno. Ahora os hablaré sobre mi canal. ¿Vale, chavales? Bueno. En mi canal subiré de todo lo que queráis. Si queréis Assassin's Creed. Assassin's Creed. Call of Duty. Pues Call of Duty. Minecraft. Pues Minecraft. Happy Wheels. Pues Happy Wheels. Forza. Pues Forza. Si no sabéis cuál es. Es un juego de coches para Xbox. Que está muy bien hecha. Vale. Eh... Como habréis oído antes. Jugaba en Play. Porque es gratis. Y bueno, chavales. Espero que os haya gustado el vídeo. Me pica. Pelana. Perdona, chavales. Eh... Bueno. Eh... Por favor. Likear el vídeo. Favoritos. Y si os ha gustado. Suscribíos. Ayudaría mucho. Hala, hala. Se mueve solo. Se mueve solo. Se mueve solo. Porque, chavales. No tengo ratón. Bueno. Que me enrollo. Que sí. Que... 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 De todo eso. Y... Hasta la próxima. Ya. Ya.